... Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al aula magna doctor Miguel López Francés de la Universidad Nacional del Sur para celebrar un nuevo acto de colación de grados. Preside este acto la señora vicerectora, magíster María del Carmen Vaquero, acompañada por la señora secretaria general académica, doctora Graciela Brizuela y autoridades de los departamentos de Ingeniería Química, Geografía y Turismo, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y Ciencias de la Salud. Para continuar con este acto de colación de grados, un miembro del cuerpo académico realizará el tradicional mensaje de esta casa a sus egresados en esta ceremonia. En esta ocasión estará a cargo del señor director decano del Departamento de Ciencias de la Salud, magíster Pedro Silberman. Bueno, buenas tardes, noches a los egresados, familias, amigos, señora vicerectora, autoridades departamentales. Hoy es un día muy especial para ustedes y les puedo asegurar que cada uno de nosotros siente y palpita vuestra emoción intensamente. Hoy egresan, cambia de rol, ya no son más estudiantes, son profesionales, hombres y mujeres que en mayor o menor medida tendrán una importante influencia en el desarrollo de esta ciudad y la región. Tendrán la responsabilidad y las herramientas para hacerlo y deberán hacerlo bien. A partir del conocimiento tendrán facilidades que otros no tienen, pero deberán utilizarlas de la mejor manera posible pensando únicamente en el bien común. Y sobre todas las cosas son desde hoy egresados de una universidad pública y ese no es un detalle menor. La universidad pública, como bien sabrán, es financiada por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, con lo cual el hecho de haberlo podido aprovechar le significa una deuda eterna para con toda la sociedad. Porque sepan que su esfuerzo para graduarse fue muy meritorio, pero el esfuerzo es una cualidad necesaria, pero no suficiente. Hubieron contextos históricos, sociales, económicos, familiares y hasta situaciones azarosas que también intervirtieron para que puedan demostrar y desarrollar dicho esfuerzo. Y todas ellas se dieron para cada uno de ustedes y no se dio para otros. Por lo tanto, ese lugar no les corresponde de manera absoluta, es prestado y así deben entenderlo. Tampoco el conocimiento es vuestro. Ese conocimiento que adquirieron en sus respectivas carreras es un conocimiento construido históricamente por otros, puesto al servicio de la universidad pública y debe ser el vehículo para hacer las cosas bien y para todos. No les pertenece, solo lo poseen y lo utilizan, pero no debe ser ello únicamente objeto de intercambio y lucro, debe utilizarse inexcusablemente para defender derechos, satisfacer necesidades, ofrecer consuelo, acompañar el dolor, construir una sociedad mejor y, por último, ayudar a gestar más conocimiento que será aprovechado por otros futuros profesionales y por la sociedad de ese momento. Ustedes van a pasar a conformar un grupo particular de la sociedad como es el grupo profesional. Recuerden que primero son personas, ciudadanos, formados en una universidad y, por último, poseen una profesión. Sobre la profesión en particular deberán entender que tiene atributos que le son propios, pero que jamás deberían diferenciarse de las necesidades de la sociedad toda. Al respecto, Andrew Abbott, sociólogo estadounidense, plantea que además de las características propias de las profesiones que las distingue de las ocupaciones, todo grupo profesional debe exhibir valores que ha compendiado en altruismo, disciplina, eficiencia y compromiso. El altruismo supone un ideal de servicio más allá de cualquier contrapartida económica. La disciplina equivale al ejercicio de la autorregulación en base a criterios éticos y científico-técnicos que emanan del código ético de la profesión y del conocimiento específico que monopolizan. La eficiencia supone la correcta aplicación del corpus de conocimiento a la resolución de los problemas planteados y el compromiso debe establecerse fundamentalmente con la sociedad a través de un metavalor como es la solidaridad. Quiero ahora plantear algunas cuestiones al respecto de la solidaridad, porque considero importante que hayamos hablado de ella minutos antes de recibir ustedes vuestro título para convertirse en profesionales. Entiendan este concepto como un valor que los guíe en su práctica. La solidaridad en Durkheim es una categoría que explica la cohesión que tiene por objeto entender la complejidad del comportamiento humano en la sociedad moderna y éste la conceptualiza como moral. Se trata en la solidaridad de un píngulo especialmente comprometido que permanece en el tiempo y que obliga a los individuos del colectivo que se dice solidario a responder ante la sociedad y ante terceros, cada uno por el grupo y el grupo por cada uno. Etimológicamente la palabra solidaridad tiene raíces latinas, insólido, insolidare, que significa juntar, unir, pero su origen próximo hay que buscarlo en la lengua francesa del siglo XVII, que es donde apareció por primera vez el adjetivo solidario. Sin embargo, más allá del origen de la palabra, existen tres pilares del ser solidario. Uno es la confluencia entre personas que salen en busca de otras que se encuentran en un estado o condiciones de fragilidad. Dos, la actitud combativa que permite superar las propias dificultades para poder ayudar al otro. Y tres, la reverencia y el asombro que permiten tener una conciencia clara de las necesidades de las personas con quien se es solidario. El hecho de considerar la solidaridad como encuentro significa en primer lugar la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y de la injusticia y no quedarse indiferente. La solidaridad se practica sin distinción de credo, género, etnia, nacionalidad o afiliación política. La finalidad solo puede ser el ser humano necesitado. Solidaridad es la cualidad de continuar unido con otros en creencias, acciones y apoyo mutuo, aún y sobre todo en situaciones adversas. No se define desde la comodidad de lo que sobra, sino en la lógica del que le falta. En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Fuerza, gente, vida, bien, adhesión, amor, apoyo, fraternidad y protección son palabras relacionadas con la solidaridad. Pierre de Rosanne Bayon, social o francés contemporáneo, plantea que el modelo de la buena sociedad no es la meritocracia. La ideología del mérito, de la virtud, no puede servir para reconstruir sociedades. Un buen modelo es la sociedad de los iguales, solidaria, una sociedad de relación entre los individuos, una relación fundada sobre la igualdad y la solidaridad. Pero para que haya solidaridad es preciso que antes se tenga el sentimiento de que pertenecemos a un mundo común. Agrego al concepto un párrafo de Oliverio Girondo, poeta argentino. Solidario por predestinación y por oficio. Solidario por atavismo, por convencionalismo. Solidario a perpetuidad. Solidario de los insolidarios y solidario de mi propia solidaridad. Hoy es un día especialísimo para ustedes, pero es importante mencionar que este final del proceso lo es también para sus padres, familiares y todos aquellos que le hayan acompañado en este camino. Para ellos también es un momento único y es la sensación del deber cumplido. Sean agradecidos con ellos, fueron muchos años desde que comenzaron este camino hasta hoy. Momento soñado para ellos, al cual no se va a hacer fácil de acostumbrarse con este cambio de rol. Acompáñenlo siempre. Cuéntenle cada cosa que hagan. Ellos necesitan solo eso como recompensa. Y a los médicos, una mención especial. Ustedes serán quienes más cerca estarán del sufrimiento humano. Por lo que su responsabilidad es diferente. Solo recuerden que todo problema de salud se lee y se interpreta fundamentalmente en la mirada, no en los estudios que se puedan solicitar. Y por el mismo camino se expresan y leen la respuesta que pueden darse. Sean médicos entendiendo que el que esté frente a ustedes es una persona con dolor. Sepan que no siempre podrán curarlo. Por ello tengan la sensibilidad de conmoverse y sientan la obligación de cuidar y acompañar. Por todo esto les deseo que sean hombres y mujeres de bien, generosos y solidarios, felices con la felicidad del otro. Sepa que son los embajadores de la universidad, el producto para lo cual existimos. Sépanlo, llévenlo bien alto en su estima. Nosotros siempre vamos a estar esperándolos. Como los padres a sus hijos, mate de por medio para que vengan a contarnos de sus vidas. Pero además vamos a enorgullecernos con cada uno de sus logros y emocionarnos cuando sepamos que su práctica significa algo para la sociedad. Que hacen de su profesión un medio para ayudar al otro. Eso nos hará saber que hicimos lo correcto. Gracias. Luego de estas palabras llegamos al momento del juramento. El mismo constituye una invocación a aquello que cada egresado considera como más sagrado en su fuero moral y testimonio del compromiso que realizan de ejercer con honestidad y honorabilidad su profesión. En primer lugar, la señora vicerrectora tomará juramento a quienes lo hacen por Dios, por la patria y por los santos evangelios. Gracias. ¿Juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana? Sí, juráis. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Seguidamente jurarán quienes lo hacen por Dios y por la patria. Juráis por Dios y la patria dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana? Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. A continuación, jurarán quienes lo hacen por la patria. Juráis por la patria dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana? Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden. Finalmente, quienes obtienen hoy su título de médicos realizarán la promesa de Ginebra, una evocación con que se reemplaza en la actualidad al milenario juramento hipocrático que los profesionales de la salud han realizado a lo largo de la historia. estará a cargo de la señora vicerrectora María del Carmen Vaquero. Prometéis solemnemente consagrar vuestra vida al servicio de la humanidad, brindar a vuestros maestros el respeto y gratitud que merecen, ejercer vuestra profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de vuestros pacientes, guardar y respetar los secretos confiados a vosotros incluso después del fallecimiento del paciente, mantener incólume por todos los medios a vuestro alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a vuestros colegas, no permitir que consideraciones de afiliación política, clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o tendencia sexual se interpongan entre vuestros deberes y vuestros pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, incluso bajo amenaza, y no emplear vuestros conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. ¿Realizáis estas promesas solemne y libremente bajo vuestra palabra de honor? ¡Sí, señor! Llegamos así a la entrega de los diplomas, sin duda el momento de esta colación más esperado por todos ustedes. En primer término vamos a invitar al señor director decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Magister Pedro Silverman, a comenzar con la entrega de los certificados. E invitamos también para comenzar con la entrega a quienes recibirán hoy su título de licenciadas en enfermería, en primer lugar a María Magdalena Chavarría, a quien acompañarán sus padres. Aplausos Aplausos Invitamos a continuación a la flamante graduada Sofía Laura Jensen, acompañada por sus padres. Convocamos ahora a la flamante licenciada en enfermería, Karina Rosana Migliavaca, acompañada por su esposo y su hija. Gracias. Recibirá a continuación su diploma la flamante graduada Giselle Rosana Vespa Saliani, acompañada por su padre y su novio. Gracias. 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 Recibirán ahora sus diplomas los nuevos graduados de la carrera de medicina de esta universidad. En primer lugar, invitamos al escenario a la graduada Brenda Azucena Acuña, acompañada por sus padres. Gracias. 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 Convocamos al escenario a la graduada María Victoria Arzos a recibir su diploma en compañía de sus padres. Gracias. 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 A continuación recibirá su diploma la graduada María Paola Apoleta en compañía de sus padres. Gracias. 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 También en compañía de sus padres recibirá a continuación su diploma el nuevo médico Ignacio Rodrigo Bufone. Gracias. Gracias. Invitamos a continuación al escenario a la graduada Lucrecia María Burgos quien recibirá su diploma acompañada de sus padres. Gracias. 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 En compañía de su madre y de su hermana recibirá su diploma a continuación la graduada Solange de Los Ángeles Calvo. Gracias. 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 Invitamos al escenario a la graduada Romina Caballaro para recibir su diploma en compañía de sus padres. Gracias. Gracias. También en compañía de sus padres recibirá su diploma la nueva médica Manuela Coca. Gracias. 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 Invitamos al escenario a continuación para recibir su diploma a la flamante graduada Lucrecia Cubilla quien recibirá su diploma en compañía de sus padres. Gracias. 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 También en compañía de sus padres recibirá su diploma la nueva médica Renata Di Falco. Gracias. 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 Invitamos a continuación al escenario a la flamante médica Celeste Elizabeth Díaz Gutiérrez quien recibirá su diploma en compañía de sus padres. Gracias. 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 Acompañada por su madre y su pareja recibirá a continuación su diploma la nueva médica Mónica del Carmen Falcone. Gracias. Aplausos. 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 También en compañía de sus padres recibirá su diploma la flamante graduada Vanessa Eliana Fuchs. Gracias. Invitamos a continuación al escenario para recibir su diploma a la nueva médica María Florencia Gallardo en compañía de sus padres. Gracias. 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 También en compañía de sus padres recibirá su diploma la flamante graduada Carla Fernanda Gassoni. Gracias. 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 Acompañada por sus abuelos, recibirá a continuación su diploma en el escenario la graduada María Florencia González Amigo. Gracias. 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 Invitamos a continuación al escenario al graduado Juan Francisco González, quien recibirá su diploma en compañía de sus padres. Gracias. 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 Acompañada por su madre y por su hermana, recibirá a continuación su diploma la nueva médica Pamela Gorza. Gracias. Gracias. Invitamos ahora al escenario para recibir su diploma en compañía de sus hermanos a la nueva graduada María Clarisa Hernándorena. Gracias. 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 Acompañada por su madre y por su hermano, recibirá a continuación su diploma la nueva médica Ludmina Knush. Gracias. Acompañada por su madre y 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 por su madre. Acompañada por su madre y 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 por su madre. En compañía de sus padres recibirá a continuación su diploma la nueva médica Mariel Lagarrigue Lazarte. Acompañada por su madre y por su madre y por su madre y por su madre. Acompañada por su madre y por su madre y por su madre y por su madre. Invitamos a continuación al escenario para recibir su diploma a la nueva médica Lucía Fernanda Lamott, quien recibirá su diploma en compañía de sus padres. Acompañada por su madre y por su madre y por su madre y por su madre y por su madre. Acompañada por su madre y por su madre y por su madre. También en compañía de sus padres recibirá a continuación su diploma la graduada Lucía Lamponi Tapata. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Convocamos al escenario para recibir también su diploma al graduado Marcos Luciano López en compañía de sus padres. Acompañado por su madre, recibirá ahora su diploma el graduado Emiliano Martel Geiland. Gracias. En compañía de sus padres, recibirá a continuación su diploma la nueva médica Natalia Anabel Mayer. Gracias. 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 Acompañado por su madre y su hermano, recibirá a continuación su diploma. Con su diploma el graduado Ricardo Alfonso Mondillo. Gracias. 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 En compañía de su madre y de su abuela, recibirá a continuación su diploma el nuevo médico Francisco Orozco. Vale aclarar que también lo acompaña en el escenario su padre, el señor vicedirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, el doctor Javier Orozco. Gracias. 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 Acompañada por su madre y por su novio, invitamos a continuación a recibir su diploma a la graduada Marianela Parrou. Gracias. 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 En compañía de sus padres, recibirá a continuación su diploma la nueva médica Melissa Rocío Sánchez. Gracias. 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 También en compañía de sus padres, recibirá a continuación su diploma el graduado Luis Manuel Santa María. ¡Gracias! 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 en compañía de sus padres recibió a su diploma la nueva médica María Anabella Escarlato. Invitamos a continuación a recibir su diploma a la graduada María Alejandra Schro, quien recibirá su diploma de manos de sus padres. También en compañía de sus padres, subirá a este escenario para recibir su diploma la graduada Catalina Paola Sframelli. Aplausos Acompañada por su padre, recibirá a continuación su diploma la nueva médica María de las Mercedes Tomás. Aplausos Acompañado por sus padres, recibirá su diploma. El médico Juan Ignacio Troviani. Aplausos 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 el primer diploma lo recibirá en compañía de sus padres la flamante ingeniera Lorena Sofía Acejo. Gracias. Invitamos a continuación a recibir su diploma a la graduada María Magdalena Manterola quien recibirá su título de manos del Vicedirector pero en compañía de sus padres. Acompañado por sus padres recibirá a continuación su diploma el graduado Enzo Ángelo Pecorari. ¡Gracias! Seguidamente recibirán sus diplomas dos flamantes licenciadas en Ciencias de la Computación. En primer término invitamos a la graduada Mariel Andrea Senra en compañía de su madre y de su hijo. ¡Gracias! 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 En compañía de sus padres recibirá a continuación su diploma la nueva licenciada Lucía Agelén Zapata. ¡Gracias! Agradeciendo al doctor Alejandro García su participación en este acto, invitamos a continuación a la señora Vice Directora del Departamento de Geografía y Turismo, doctora Alicia Campo, a entregar los diplomas correspondientes a ese departamento. En primer término, invitamos al nuevo licenciado en turismo, Martín Herrea, en compañía de sus padres. Acompañada por su madre y por su hermano, recibirá a continuación su diploma, la graduada Anabella Luz Gotau. ¡Gracias! 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 Acompañada por su madre y su amigo, recibirá a continuación su diploma, la nueva licenciada Ana Victoria Navarrete. ¡Gracias! 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 Invitamos ahora al escenario para recibir su diploma a la graduada María Joela Regalado Aragón en compañía de sus padres. Gracias por ver el video. Acompañada por su padre y por su hermana recibirá a continuación su diploma la graduada Ivana Maricel Urquiza. Gracias. 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 Acompañada por su madre recibirá a continuación su diploma la graduada Estefanía Elizabeth Vázquez Zavala. Gracias. 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 Agradecemos a la doctora Alicia Campos su participación en este acto. e invitamos al doctor Javier Orozco, vicedirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras a hacer entrega de los diplomas correspondientes a esa unidad académica. En primer término, lo recibirá el flamante ingeniero electricista Rodrigo Gastón Nahuel en compañía de sus padres. Gracias. 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 Y a continuación y en compañía de su padre y de su hermana recibirá su diploma el nuevo ingeniero electrónico Gabriel Martín Egui. Gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Javier Orozco su participación y convocamos a la señora vicedirectora del Departamento de Ingeniería Química, la doctora Soledad Díaz, a hacer entrega de los diplomas correspondientes a dicha unidad académica. En primer término, recibirá su diploma en compañía de sus padres la nueva ingeniera química, Anabela Xiuqi Gigi. Gracias. 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 Invitamos ahora al escenario para que reciba su diploma en compañía de su madre y de su abuela al nuevo graduado Marcelo Alejandro García Prieto. Gracias. 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 Invitamos ahora al escenario para recibir su diploma a la graduada Romina Daniela Lasritesta en compañía de su madre y de su novio. Gracias. Agradecemos a la señora Vicedirectora del Departamento de Ingeniería Química, doctora Soledad Díaz, por su participación en este acto. Señores asistentes, hemos llegado al final de esta ceremonia, pasó el discurso, pasaron los juramentos y también pasó la emoción de cada diploma entregado, pero este acto no estaría completo si no expresamos a todos los graduados nuevamente nuestro orgullo y satisfacción por el logro que hoy han concretado con un fuerte y merecido aplauso. Gracias. 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 Gracias.